Ayer a horas de la noche se produjo un accidente de tránsito a la altura del Girón Amargura 2 de mayo en la ciudad de Rioja, donde una motocicleta impacta contra un mototaxi, dejando como resultado al conductor de la motocicleta inconsciente. Visita la motocicleta de la motocicleta de las ramas y la La motocicleta de las ramas y el Gracias.